Gracias a la empresa por compartir conmigo el beneficio producido por mi sacrificio Gracias al gobierno por dejarme votar, por controlar bien las opciones, no me vaya a equivocar Gracias a la escuela por haberme enseñado a controlar mi creatividad y a estar callado Gracias a los cuerpos de seguridad por protegerme de mí mismo y mantenerme en el corral Sé que todo lo haces solo por mi bien y que cuando me pegas te duele más que a mí Sé que todo lo haces solo por mi bien y que no soportas verme sufrir así Gracias a los medios por currarse la verdad, la realidad es tan brutal, no la podría soportar Gracias a los bancos por financiar mi cadena de plata y mi jaula de cristal Gracias a la empresa por vender a muy buen precio alimentos sin valor y recubiertos de veneno Gracias a la farmacia por traerme el remedio ya no me duele nada aunque siempre estoy enfermo Sé que todo lo haces solo por mi bien y que cuando me pegas te duele más que a mí Sé que todo lo haces solo por mi bien y que no soportas verme sufrir así Sé que todo lo haces solo por mi bien y que cuando me pegas te duele más que a mí Sé que todo lo haces solo por mi bien y que no soportas verme sufrir así A ver, señorita, según estoy viendo aquí, su oído está perfectamente, pero eso sí, la tensión la tiene muy alta El ruido ese me tiene de los nervios, es un zumbido como una mecha ¿Una mecha? Sí, sí, como la mecha de un petardo o un cartucho de dinamita ¿Se ha planteado usted acudir a un psiquiatra?